Este 6 y 7 de abril, San Carlos vivirá dos días deliciosos. En la décimo tercera versión de la Feria del Chocolate 2019, habrá charlas y conferencias sobre producción y beneficios del cacao, noche de museo, cultura y belleza. En esta oportunidad quiero hacerles una invitación para todos los niños de San Carlos y poblaciones aledañas. Comentarles que estaré con todos ustedes en la gran Feria del Chocolate que se llevará a cabo en San Carlos. Amenizado por la Mejor Orquesta Musical de Santa Cruz. Hola, ¿qué tal mis amigos? Nosotros somos la Diego Bolívar. Queremos invitarte este sábado 12 de abril a la decimotercera versión de la Fiesta del Chocolate en San Carlos. Amame y déjame amarte a mi manera. Degustaciones y venta de derivados del cacao, con la participación de expositores locales, regionales y nacionales. Recuerda, las citas este 6 y 7 de abril en la Plaza Principal de San Carlos. Invita y organiza Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos. Gestión del Alcalde, Marcos Áñez.